El Consejo de la Magistratura pidió informes sobre la presunta celebración del cumpleaños de un juez en oficinas del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, después de la difusión a través de redes sociales de fotografías del festejo en las que también se ve a la consejera de la magistratura, Dolga Gómez. Sí, eso se ha visto en las redes sociales. Estimo de que tenemos nosotros delegaciones, tenemos distritales del Consejo de la Magistratura que ya debe estar haciendo, debe estar labrando los informes que correspondan al respecto. Tenemos que basarnos en los informes que eleve el encargado distrital. Lo primero que tenemos que determinar si realmente ese video o esa información, etcétera, que se ha conocido a través de redes sociales, es auténtico, es veraz. Entonces, en base a ese informe, sala plena tal vez tendrá que tomar una decisión. No es permitido, pero hay que ver si era un juzgado, tal vez a su casa, yo no sé, tal vez a su oficina. Para los jueces tenemos una serie de... hay sanciones en la ley 025 que está establecida para todos los funcionarios judiciales. Según informes preliminares, el juez sería el esposo de la consejera Dolga Gómez, quien también aparece en las fotografías. Sin embargo, la investigación a la consejera corresponde al órgano legislativo.